Tú sabes quién soy ya Segura no me conociera No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Tú haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Tú haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Mami yo no te conozco, tampoco quiero conocerte No me interesa tu vida, tú no eres mi amiga ni vas a volverte Así que agárrate un macho antes de que me lo quede Y si te pegan los cachos, esos son problemas de ustedes Hoy me dijo que por todo le peleas Ya no aguanta que le haces show donde sea Eso hace que siempre venga y me vea Lo tengo que por mi babea, le doy todo lo que desea Y ahora te toca dormir en una cama vacía Lo entiendo para qué te sofocas Si sabes que tú no lo atendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Tú haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Él no me dijo que tenía jeva Y yo tampoco andaba preguntando por ti Si le goto por eso es que se queda Nunca lo llamo solito, termina aquí Yo estoy tranquila, eres tú la que estás sufocada Pila de cuentas pa' brechame en el Instagram Si como yo lo hago se lo hicieras Estoy segura no me conociera No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Tú haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Tú haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Tú sabes quién soy ya La insuperable, la mami del swagger Con vitrueno, produciendo demasiado duro Toxic Row, la máquina de cotorra Jain López, freestyle TV show Chromo X, ginomo, dímelo sombra Naomi, dímelo Damion Complo Records, la compañía Dani Punto Rojo, dímelo Jaquemate El Abusador Ay, tú haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Oh Oh